¡Suscríbete al canal! A ver, este desafío Tenemos La chocolateada ¿Vale? Y se trata de que si fallamos Una lágrima, como veis, recibimos Daño, ¿vale? No morimos, ha sido fácil No vuelvo a fallar absolutamente Nada, Curse of the Blind, en serio Ni siquiera puedo cogerlo porque si me pincho Y me muero Nada, voy a meter un reset Entonces, ¿de qué se basa este desafío? Había como una leyenda O no sé si es que está en la Biblia Sobre que No sé si era Onan o algo así, al que Dios Le mandó a fecundar Algunas mujeres No sé Muy bien cómo es el rollo, ¿vale? Tiene que ver algo con La Biblia, como todo lo que tiene que ver Con Isaac, pero había una leyenda, eso Justice, vale, me gusta No lo sé mucho, alguien si lo puede explicar en los comentarios Sería estupendo, ¿vale? En la leyenda en la que se basa Bueno, la leyenda El pasaje bíblico en el que se basa este desafío Era algo como que si... Voy a ser un poco bruto, ¿vale? Tenía algo que ver con eso Con fecundar a una mujer O a la hermana de no sé quién O a la mujer de alguien Y que echaran La corrida afuera Algo muy turbio, ¿vale? Que no sabría explicar Buscadlo vosotros mismos en Google ¿Vale? Que yo no quiero explicarlo Pero es bastante turbio, ¿eh? Vale, eh Podríamos buscar Bueno, la sala secreta O la sala super secreta posiblemente esté aquí Puedo ir a la tienda Comprar una bomba Y buscar la sala super secreta Me llevo el Broken Stopwatch No me hace falta, ¿verdad? La bomba mejor Era sobre alguien Que deseaba a la mujer del otro Algo extraño, tío Algo extraño Pero tenía que ver con que Pues eso El líquido seminal Se le esparramase fuera ¿Vale? Entonces Es como Es eso, ¿no? Lo de que lo echas fuera Y aquí, pues si lo echas fuera Te hace daño ¿Entendéis? Hay una relación ahí rara Que yo no sé explicar Lo escuché hace tiempo, ¿vale? La leyenda esa de Onan La escuché hace tiempo Y la estoy intentando explicar de cabeza Pero vamos La estoy explicando Evidentemente La estoy explicando mal ¿Vale? Así que si alguien quiere hacerlo Así que si alguien quiere hacerlo Pues sería estupendísimo A ver, este desafío Habrá que hacerlo con cal Me compré la bomba Y no la puse arriba Soy bastante imbécil Soy bastante imbécil ¿Vale? Ok Hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Este desafío Bastante cuidado Por eso nos dan la La chocolateada esta Para no fallar Hostia Flatstone ¿Cómo funciona esto? Flatstone O sea, si rebota del suelo Me hace daño también, ¿no? La verdad que no lo sé Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale, ¿me puedo llevar esto? Sí, me lo voy a llevar Y aquí voy a poner una bombita, ¿vale? Bien Maravilloso Y me voy a llevar esto también Bueno, el desafío es hasta Hasta Isaac, ¿no? Hostia, hasta Isaac Tiene su... Joder Un poco feo, ¿no? Llegar hasta Isaac con esto Uff ¿Cómo funcionaría este desafío Con Holy Mantle? O sea, ¿me haría daño? ¿Me quitaría el Holy Mantle? Sin más Tengo dudas, ¿eh? Todas dudas encontradas Toma Toma Bobo A ver, la única dificultad De este desafío Es fallar Pero por lo demás Es una rune normal Que no debería ser Muy complicada Realmente My Shadow No me vale Lo que nos vendría Genial En este desafío Sería una daga No quería coger esto Os lo prometo Lo he hecho sin querer ¿Me llevo el Book of Things? ¿Ya que estamos? No Esto aumenta las probabilidades De pacto No quería llevarme el Book of Things Os lo prometo Pero bueno Así nos aseguramos un poquito De sacar más pactos Con el demonio Ya que me encantaría Buscar la daga ceremonial Si sacásemos daga ceremonial La verdad que me quitaría Un poquito El peso encima De tener que utilizar lágrimas La seguiré utilizando Porque me encuentro más cómodo Con Con lágrimas Pero bueno La daga ceremonial Sería un bastante Sería un must Yo creo Para pasarte el desafío Sin mucha complicación Con calmita Con calmita Podemos hacerlo Estamos en normal No es tan hard Ni nada Es lo bueno De los desafíos También Que no están en hard mode Bueno Algunos si Y también La chocolateada Esta tiene Una hitbox Bien grande La tiene bien grande Como yo No O si Vámonos Querido Estás demasiado mayor Para chistes De ese estilo Que no tienes Trece años Bro Acabo de jugar aquí Jugándomela Por vosotros Por España Ahí estamos Uf Estas habitaciones grandes Son las más complicadas Yo creo Dios Como esquivo eso Como coño esquivo eso Bueno Bueno Moneda en todas las cacas Gracias Por mi bien Vale Tenemos que buscar Tesoro Vale Iba a decir Tesoro y tienda Estupendo Uh No tengo llaves Tengo buenas bombas Bastantes Pero me faltan llaves Bien chicos Con calma eh No hay ninguna Absoluta Prisa Llave por favor Porque quiero La habitación del tesoro Aunque Realmente con la build Que tenemos Podemos pasarnos La rune Joder En serio tío No hay No hay llaves En ninguna parte Speed up Está bien ¿Esto qué es? Uh Drausis Maravilloso Pero bueno ¿Esto qué es? Blood back Está muy Porque muy bien De hecho Voy a abrir esto Habría estado muy bien Una llavecita ahí eh Vale Pues creo Que voy a arriesgarme A hacer el desafío De combate ¿Vale? De hecho Voy a arriesgarme Bueno arriesgarme Voy a poner una bomba aquí A ver si hay suerte Pasamos para la tienda De gratis Mierda Pues podría estar aquí ¿No? La habitación Secreta ¿Llaves? Que bien Vale Voy a poner esto aquí Speed up Bien Me acabo de arriesgar Al abrir esto Para conseguir otra llave Pero creo que va a ser El desafío igualmente eh Ah Que pena Una llavecita que me ha venido Vamos Estupendamente Tío Ahí está Llave Es que no quiero entrar aquí No quiero perder un corazón entero Ahora la pregunta es ¿Tienda? Es que a ver Si abro la tienda Y me sale Grid No puedo entrar al cuarto Al tesoro Pero si me sale la tienda Quizá pueda comprar Una llave Da igual Que arriesgar Vale Maravilloso Pues me llevo esto Ponemos esto aquí Me llevo esto La biblia Bookworm Mierda Pues la biblia me parece Mucha mejor opción Hostia Bookworm Es una putada Porque ahora disparo dos Uhhh Que cagada Tío Esto que es Vale Rosary Está muy bien Tres corazón Ostias Pues la acabamos de liar Muy vasto ¿Ves? Disparo dos ahora No siempre Evidentemente Tenemos la probabilidad Pero Nos podemos matar Más fácilmente O sea Nuestras probabilidades de morir Acá han de aumentar ¿Ves? Acaban de aumentar Exponencialmente Vale Ninguna de estas dos cosas Nah Con Bookworm Acabamos de matarnos Con Bookworm Nos acabamos de suicidar Que putada Tío Cuevas dos Todavía voy por aquí Yo creo que esto va a ser Un suicidio Pero bueno Habrá que intentarlo Habrá que intentarlo Chicos De la forma que sea Porque me tenía que salir Bookworm Tío Ay Qué cagada Vale Vale Va No hay llaves Need Llaves Please A ver Tengo Little Chat Que me va dando corazones Y me puede salvar un poco Pero Para eso me hacen falta Corazones Puede estar aquí Ah No tengo bombas Tampoco Cagada Vale Hombre Pasármelo con Bookworm Es un reto Aún mayor Es como si Si te pasaras esto Con 20-20 Uff La que estoy liando No Ven en serio Cofre de pinchos No me lo merezco Joder No me merezco esto Lo bueno es que meto unos castañazos Con cada lágrima No Ey Que me ha hecho daño ahí Bad trip además Este capítulo Va a durar muy poco ¿Eh? Vale Este boss es fácil Con Bookworm Porque tiene una hitbox enorme ¿Eh? Mmm Uff Párate Con placenta Puedo pasarme el desafío Si voy muy despacio Joder Krampus No tengo bomba Para romper ahí Qué pena No Se me ha escapado Ey A ver si puedo conseguir la llave De alguna forma Bueno Puedo abrir los cofres estos Ya que estamos Sí, mira Ahí está Y este también Vale Te lo compro, tengo un montón de corazones por ahí Me voy a matar Me voy a matar Necesito más contenedores de corazón, ¿eh? Aquí hay uno, aquí hay otro Esto no Evidentemente me voy a llevar esto 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 no me vale, ¿no? El cupón puede estar bien Pero quiero la biblia para matarlo al pie Y el corazón rápido Voy a dar otra llave, creo Vale, a ver, tenemos placenta Y tenemos little chat, o sea, ¿puedo recargarme? ¡Uff! Esto no me vale de nada, ¿eh? De hecho, esto puede ser más perjudicial que otra cosa O sea, que podemos cargar las lágrimas Las lágrimas, perdón Los corazones Quedarnos quietos, ¿sabes? Regenerarnos y tal Pero aún así Necesitamos más contenedores de corazones Para que little chat, pues, haga su trabajo Y nos resulte más sencillo Etcétera, etcétera, etcétera Puedo estar aquí o puedo estar abajo, ¿eh? Bueno Hay que intentarlo A ver Bookwork, tío Es que de verdad, ¿eh? Mala suerte, tío De hecho, podría pasarme la run Solo con el... La cabeza de Bob esa, ¿sabes? No, mentira Porque tiene cargas Ay Mierda Vale No tengo llaves Otra vez Una, dos ¡Hostias! Esto sería increíble poder cogerlo, ¿eh? ¡Qué putada! De verdad, tío Un poquito putada Sí que es esto, ¿eh? Eguaz Vale No Chico, no puedo hacer nada Voy a buscar aquí la habitación super secreta ¿Qué piso es este? El uno Vale Creo que me voy a ir a... A casita, ¿no? Vale Madre mía El cintol ¿Hay corazones por ahí? Sí No pensé que este desafío fuese a resultar tan difícil, ¿eh? Pero lo está resultando bastante difícil Más de lo que pensaba Es que el bug worm acaba de joder infinito Qué mala suerte hemos tenido ahí En otra circunstancia dice Bien, bug worm Disparo doble Pero aquí... Joder, ¿en serio, tío? Gracias, little chat Guapo Aquí en cambio dice Bug worm ¡No, por Dios! Gracias, placenta Placenta te cura Cada... Bien No sé si cada equis tiempo Cada equis habitaciones Bolso festivo Había estado bien aquí Vale Bien, corazóncito de alma Eso nunca viene mal Tenemos ya... Tenemos llaves, ¿eh? Tanto para la tienda Como para el tesoro Va, con calma Se puede conseguir, mis pana Se puede conseguir No debería intentar ir tan rápido Y aquí quiero algo Voy a poner una bomba A ver si me sale un corazón de alma Ah, qué pena, tío Tum, tum, tum Tum, tum, tum Psss Vale, vamos al tesoro Ya que no puedo coger Con la llave dorada Ni la bomba dorada A ver, el bumbo me puede carri... Bueno, carrilear tampoco, ¿sabes? Carrilear no es la palabra adecuada Que a las malas te quedas quieto Y que bumbo mate, ¿sabes? Pero... ¿Cuánto tiempo puedes hacer eso? ¿Cuánto tiempo tardas? En matar De esa forma A ver Qué suerte con las lágrimas Con las monedas, perdón Vale, vámonos Uf Hostias, es que a partir del pie Cada hit me quita un corazón entero, ¿no? No había pensado en ello Vale, espérate Voy a reunir corazones Y luego... Arcade Bien O sea, cada fallo Me va a quitar un corazón entero Yo creo Lo cual no me hace ninguna gracia La verdad Vale, tenemos para donar una vez Pam, 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 pam Rompete Mierda Cuidado, ¿eh? Joder Ay, Dios mío Ahí va Pero bueno Vale, esto me gusta Cling, clon Cling, clon Ahí, ahí Suéltame corazones Ay, podría haber utilizado la Biblia En el piso de arriba, ¿no? Para volar y cogerla Bueno, da igual No lo pensé, tío Podríamos haberlo resuelto así antes Pero bueno Estaba ofuscado con que la Biblia Solo vale para romper A los bosses Blood back Gracias Me lo merezco, ¿eh? Vale, eso es bueno Esta no voy a intentar romperla Esta voy a directamente A explotarla No Bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Hay corazones por aquí Hay corazones por aquí, ¿no? ¿Dónde los he dejado? Ok Mira Cling, clon Cling, clon Vale, uff Addicted Casi Addicted ¿No va a ir ninguna mosca por él? Vale Es una moneda pegada Estas Vale, vamos a buscar tienda y cofre Que es lo último ya, ¿eh? Es el último piso Donde hay de eso ¿Qué dieres? ¿Gilipollas o qué? Si soy, ¿no? Fica la cara Coño Vale Vale, esta habitación creo que va a ser un poquito Complicadita Maravilloso, tío Maravilloso Let's go Libro de las revelaciones ¿Cómo funciona el libro de las revelaciones? Ah, revela parte del mapa No, no, no Pensé que era el de El que me vuelve inmortal Nah, basura Eh, coge, coge, coge Coge, coge, coge Bobo, ven aquí ¿Qué haces? ¿Ya está? ¿Ya está lleno? No sé que estoy disparando Y no sé si es que porque estoy disparando El tío no viene Me cago en mi puta madre Lo siento, chicos ¿Hay alguna ¿Hay alguna caca por aquí? Nah Joder Perdón, eh Claro, es que el tío se queda bugueado Porque estoy yo cargando la lágrima Vale Vaya cagada Es que, de verdad Los putos pinchos Un momento, eh Vale Mid-Maxim My boys Vale Y aquí también, eh Que, de las cacas azules Pueden salir unos corazones, eh Vale Muerte, asquerosa La corona, tío Qué mierda Qué mierda más grande La corona negra No tengo ningún telepills Ni nada así, ¿no? Eso no me vale Serpent Kiss Nada, pues ser esto Es un suicidio Serpent Kiss Tío, de haber tenido alguna píldora De teletransporte A ver Tengo que hacer Womp 1 Womp 2 Y Catedral Aquí ya creo que Cada hit Me quito un corazón entero, eh Sí, efectivamente Nada, tío Jodido, eh ¡Muévete! Nada, estoy muerto Estoy más muerto Estoy más muerto Que muertín Ya que vamos a empezar Vale Adiós Lo No Grado Joder Vale No coño, no cojas la moneda, tío Aquí me muero Estoy muerto aquí en esta habitación Estoy dead Espérate, vámonos de aquí No hay corazones por ninguna parte No Es que si hubiera pickups... Bueno, espérate Ahí, rompe, 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 rompe No cojas eso Vale Es que si este tío creciera Si este tío creciera Podría utilizarle a él, pero... Hostias Que habitación más horrible, ¿no? Joder Necesito ese corazón, ¿eh? Medio corazón Aquí no hay nada ¿Ves? Buena suerte Otra speed up Uh, mira, placenta Me ha curado ahí Yo y mi manía de cargar la lágrima Por favor, dame algo de curación ¿Qué me ha dado? Mmm, bien Una carne pocha Perfecto Qué mala suerte que este boss Pierda la hitbox, tío Este boss pierde la hitbox Cuando se levanta, sí Pierde la hitbox Vale Cogemos esto Y estoy por explorar otras habitaciones Simplemente por buscar corazones O me voy para abajo ya Es que si no recibiera Un corazón entero de daño Ah, full health Habría estado bien O algo por el estilo Vale 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 Vale, 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 vale Ahora es gordete Puede encargarse él Voy a dejar de disparar Ataca Retrasado Ah, perfecto Que encima se bugea Que se me va a bugear Corazón de hueso Me suelta bombas El hijo de puta ¿Habéis visto? Vale Eso es Ataca, ataca tú Ataca tú No hay prisa Vale Quédate ahí en medio Eso es Mira, además Me voy curando con la placenta Aquí abajo, anda Aquí, aquí, aquí Madre mía Medio año, ¿no? Claro Hostias, esta habitación es jodida, ¿eh? Vale Muy buena No puedo atacar, tío Nada, no puedo Vale 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 Bien Voy con mucha calma, chicos No tengo otra alternativa, ¿eh? Vale Que se encargue él ¡Pum! Y les mete bombas en la cara Me carrilé al puto bumbo, ¿eh? Otro corazón Vámonos Sí, señor Grande bumbo Como carrilé al cabrón Como carrilé al cabronazo Una a una, ¿eh? Sin prisa Bien Estamos en boss ya A ver Bien Corazoncito y corazoncito Hashni de coña Vámonos Uf Las manos frías, ¿eh? Las manos frías Y temblorosas Este me gusta Cuidado Coño Me muero ¿En serio, tío? Me cago en... ¿De verdad, tío? Qué injusto Qué injusto, tío Qué injusto, tío Con lo que he soportado Para llegar aquí Y me muero en esta habitación Porque había 37 enemigos Joder No sé cómo me va a pasar este desafío Esto es muy jodido, ¿eh? Esto es muy, muy jodido, chicos En fin Espero que os haya gustado Ha sido un buen intento Bumbo estaba carrileando Pero... No ha sido suficiente Aquí nos hubiese venido muy bien Un wafer Un... La laga ceremonial Algo así Algo con lo que poder contribuir Sin tener que disparar lágrimas Porque, como veis Es muy jodido Sobre todo a partir de útero Que empiezas a recibir un corazón entero Es muy, muy complicado, tío En fin, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito